Buenas tardes profesor, gracias por esta entrevista. Yulisa Mesa de Máquina Deportes, profesor, ¿qué análisis hace del compromiso y qué le faltó al Tigre por lo menos para alcanzar un punto? Faltar no faltó el gol y el partido en sí, el equipo llevó el peso al partido. Creo que tuve un pasaje de búho al fútbol con opciones muy claras. Y no la podemos concredir esta vez, así como la semana pasada. Nos quedamos con la derrota en un partido que obviamente queríamos no solo llegar al empate, sino ganarlo. De todas maneras, en este raíz de partidos que tenemos y con el desgaste que el equipo hace, mostró juego por muchos pasajes. Se mostró bien físicamente, todos dejaron lo que tenían que dejar y jugaron el partido de la manera que lo tenían que jugar. Marco Trujillo, agencia de noticias, la octava. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos destaca de su equipo? Negativo la jugada del gol, que nos agarraron tres contra dos en esa jugada rápida en la falta. Y positivo, insisto, muchos pasajes de buen juego, mucha actitud, mucha entrega, opciones muy claras de gol que en algunas salvo el arquero, en otras el travesario. Pero bueno, esto es fútbol. Nos queda la tristeza de no haber podido regalar una victoria a nuestra gente, pero la tranquilidad de que si jugamos como el partido paranaense, jugamos como este partido, van a ser mucho más los partidos que vamos a ganar. Orlando Flores, Operación Deportes. ¿Usted considera que al tener dos competencias está afectando en lo físico al plantel? La verdad que es una complicación. Bienvenida sea, repito, siempre tienen lo mismo. Pero yo vi al equipo intentando desde todos los puntos de vista, en todo momento, dejaron la piel en la cancha, buscaron el resultado que necesitábamos, que deseábamos. Así que desde ese lugar, desde muchos aspectos del juego, desde su entrega, su actitud, su concentración, solamente me queda a mis futbolistas a felicitarlos. Noel Espinoza, el derribador, ¿la ausencia de Amaral afectó en el rendimiento del equipo? A ver, creo que hicieron un gran partido aquellos que jugaron. Arrascaeta me parece que jugó muy bien, Flores jugó bien, Ursino, Saucedo, hablando de los futbolistas que se desenvuelven más o menos por esos lugares de la cancha. Sin embargo, Rodríguez es un jugador importante y nosotros en este maratón de partidos que tenemos, necesitamos de todo. Cuando perdemos a alguno, llámese como se llame, siempre se puede resentir un poco la estructura. Así que bueno, Rodríguez ya está bien, seguramente, si Dios quiere, ya en el próximo partido podrá formar parte de la delegación que va a Potosí y buscar darle fútbol porque, como todos, es un jugador importante. Sin tiempo ya para el lamento, ¿se viene ahora Nacional Potosí y otro compromiso importante en la vida imperial? Sí, 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 un lindo partido. Estamos en zona de clasificación, estamos, van a ser que ganó por una flor, estamos primero. Seguimos sabiendo que el camino es este. Nosotros, el día de Real Santa Cruz, fuimos con una sensación diferente. No es lo que somos, no nos representamos, ni mucho menos nos identificamos con ese rendimiento. En esta semana el equipo ha dado una muestra en dos partidos muy difíciles y con poco tiempo de recuperación, que está a la altura de cualquier partido importante. Como usted dice, no hay nada que reprochar y jugando así, yo creo que con mayor seguridad se van a lograr los objetivos. La verdad es que la manera de jugar en cuanto al fútbol y entrega es esta. Hoy, repito, una de las preguntas que me hiciste, que nos faltó, nos faltó el gol. Sí, el partido, al final se rompió, como suele pasar este tipo de partidos, pero no dejaron nunca intentar, entendieron bien de qué manera jugarlo, por qué lugares, pero bueno, desgraciadamente, esta vez la pelota no quiso entrar. Nos toca aceptar la derrota y trabajar para seguir en este camino. Gracias, profesor. Por favor. Corto.